Era una situación bien espantosa para mí, y entonces yo lo agarré. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, la madre de Brandon Hernández, quien muriera a causa de un accidente de tránsito en Delicias de Concepción, cuenta los momentos de dolor al ver a su hijo fallecido en el suelo bajo una fuerte lluvia. El niño se estaba comiendo un sándwich en una cera, con un fresquito, porque un pastor se lo había regalado. El niño se lo estaba comiendo y el hombre no agarró la calle principal normal, sino que se fue al lado de mi hijo y lo arrolló hasta casi a medio bloco, ¿me entiendes? Y entonces él lo que hizo es que me lo mató con intención. Buscó ayuda, pero nadie, nadie la atendió, ni la policía, dice la doliente progenitora. Me agarré el camino de la policía, me fui a quejar y verdaderamente en ese momento no me quisieron atender. ¿Qué pasó en la policía? En la policía yo fui y le dije, mire, ¿sabe qué? Acaba de pasar un incidente con mi hijo, mi hijo está debajo de una moto. Le dije yo, ¿qué me dijo la policía? Me dijo, mire, me dijo, ahorita no está la patrulla. ¿A dónde está la patrulla? Está en el cantón La Cuchilla, me dijo. Entonces, pero yo necesito que vayan a auxiliar a mi hijo o lo que sea, le dije. Y todo lo que me dijeron, mire señora, que no entiende de que está en el cantón La Cuchilla. Cuando venga, en media hora regresaron a la patrulla, en media hora yo tuve que andarme desahogando por otros lados, buscando, hablándole a mis familiares para desahogarme porque ellos no me querían. O sea, eso no me gustó, cómo me trató el policía, como que no era, yo andaba una angustia, una angustia que ellos, el hombre se podía huir o algo. Se enfrentó al asesino de su hijo, dice, quien guarda prisión en la bartolina de la policía en Gotera. Le dije al hombre, mira, busca un carro o haz algo porque tú me vas a ayudar con todo lo que ha pasado porque tú tienes culpa en esto, le dije yo, porque tú no te fijaste, porque a mí después me comentaron todo lo que él... ¿Usted habló con él? Con él, con él, porque él no se... sí, le dije yo, verdaderamente busca algo, le dije yo. Él tenía que auxiliarlo, le dijeron que lo auxiliara y él no hizo nada, no hizo nada, se quedó paralizado. Él hubiera auxiliado, ¿me entiende? Porque cuando yo llegué, mi hijo estaba agonizando, yo pensaba que estaba vivo, yo dije, solo me puse y yo me puse muy nerviosa. La casa donde vivía Brandon es de construcción humilde, igual que su corazón y su espíritu de servicio y colaboración cuenta. Y también era un estudiante muy... como dicen, él era el único que decía la oración en la bandera ahí en la escuela, era el único que le daban el honor, ¿me entiendes? ¿Qué edad estudiante? Séptimo grado con Iarruti. ¿Qué escuela era? Benito Nolasco. Y aquí de Delicias. Brandon llevó la antorcha centroamericana por la paz. Corrió con ella en su afán por celebrar el mes de la independencia patria. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.